en su nombre. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias, y lo hizo de esta manera. Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro les dijo, Iré a pescar. Ellos contestaron, Nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y toda aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, aún nada. Echen la red al lado derecho de la barca, y hallarán. Entonces la echaron. Y no podían sacarla. Por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Es el Señor. Oyendo Simón Pedro, que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red llena de peces, porque no estaba lejos de tierra, sino a unos cien metros. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas, y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Traigan algunos de los pescados. Simón Pedro subió a la barca, y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, ciento cincuenta y tres en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Vengan, y desayunen. Ninguno de ellos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan, y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. La tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos,